Mira, mientras vamos avanzando por este campo, llegamos a este típico sector como una alameda, ¿no? Con estos árboles inmensos, no me atrevo a decir qué tipo de árboles, no lo sé, pero lo que sí refleja clarísimo lo que ocurre. En la medida que nos acercamos al foco de incendio, la ventolera es más fuerte. Y ustedes lo pueden apreciar ahí en la arbolea. Y la verdad es que lo que decía don Jaime es súper, súper relevante, Natacha, en el sentido del por qué los helicópteros a esta hora no pueden sobrevolar o se les hace bien difícil llegar a estos focos de incendio porque está muy, muy escasa la visibilidad. Si apuntamos hacia donde se ven, a lo lejos, las luces rojas, son los carros de bomberos que probablemente hicieron ahí una línea de trabajo para mantener a raya el fuego como una suerte de cortafuego, valga la redundancia, para que no avance hacia acá. Donde estamos nosotros es más cerca del centro de Chillán, es decir, la zona poblada. Por lo tanto, se trata de mantener vía terrestre atajado este foco hasta que probablemente, imaginamos, las aeronaves se puedan sumar y logren contrarrestar este foco de incendio que por ahora no ha logrado ser estralizado por las condiciones que estamos viendo, por una ventolera que muy temprano se ha levantado, sobre todo en las zonas donde hay fuego activo aún. Don Jaime, hoy día va a ser un día bien importante para combatir este incendio porque me imagino que con las condiciones de mañana, la temperatura que se estima más de 40 grados, ahí sí que las condiciones van a ser más difíciles, ¿no? O sea, hoy día es un día importante, pero no menos difícil porque mañana es el pic, pero hoy no es menor la condición que vamos a tener, ni por el viento que como comentaba y describía Gonzalo, su viento sur a esta hora, pero que en el transcurso de la mañana va a ir cambiando su dirección, rotando, que se llama, al sureste. Y eso ya comienza a complejizar, ¿cierto?, el control del incendio porque el viento favorece y lo que genera como efecto inmediato la dirección del viento del este, seca el ambiente y evidentemente que se suba la temperatura a que toda la vegetación se seque rápidamente. Don Jaime, ahí estamos viendo imágenes en vivo de lo que está pasando en estos momentos en Chillán. Es claro, vemos ahí un poco de llamas, algunos focos activos, pero claro, el viento es súper, súper claro, en el fondo es bastante fuerte, ¿cierto? Y está mostrando cómo ya, si es que estas llamas fueron un poco más grandes, se podría propagar incluso con mayor facilidad y rapidez. Sí, fíjate que esa pequeña brisa y el movimiento del humo reflejan dos cosas, que hay estabilidad, es decir, refuerza esta idea de que hay una zona que va a sufrir condiciones de alta temperatura, producto de esta masa de aire cálido, y por otra parte que ya hay viento, fíjate que la dirección del humo es completamente horizontal, se mueve horizontalmente y refleja la estabilidad, que a esta hora, 7 y media de la mañana, haya esa brisa pequeña, si significa que durante el día eso va a ir aumentando, dadas las condiciones que se han descrito acá, el viento del este, alta temperatura, en fin, aumento en la intensidad del viento por esta condición de gran escala, así que lamentablemente, lamentablemente hay que decirlo, es un poquitito majadero, pero hoy día, pese a que no es el peak, las condiciones no son favorables para controlar, o sea, mientras antes se combata, para eso hay que planificarlo de manera más eficiente, mientras más temprano es mejor el combate, evidentemente, pero tiene que haber luz día para poder comenzar con el control del fuego aéreo. Sí, que eso todavía, a parecer, no ha comenzado, y hacíamos esta comparación con los incendios en Valparaíso, muy diferentes los reliegos, ¿cierto?, en la región del Ñuble, en la región de Valparaíso, esto, a parecer, es más plano, lo que complica entonces ahora es el viento, y no solamente por las personas afectadas, lamentablemente, por este incendio, sino que el humo también debe ser algo que está afectando bastante a los vecinos de Chillán y Chillán Viejo, y por eso también, incluso la Ministra de Salud Público en su cuenta de Twitter, hace unas horas, de este llamado, de que están funcionando todos los servicios de salud, para que las personas se puedan acercar, si es que tienen algún problema. Gonzalo, estamos contigo nuevamente en Chillán, obviamente, monitoreando este incendio, el viento, sobre todo. Sí, es bien llamativo, ¿ah? A ver, no tiene ningún sentido acercarnos más para allá, porque están los bomberos un poco haciendo lo que les estaba explicando, haciendo un verdadero cortafuego con los carros, para evitar que se venga hacia los sectores más poblados, pero el viento es fuerte, ¿y por qué estamos mostrando estos elementos que probablemente van a marcar estas jornadas difíciles por la condición climática? Para que tomemos consideración, para que tomemos conciencia de que la condición es diferente a un día común. Va a ser mucho calor, Si no me equivoco, lo escuché, don Jaime, el 11, 12% de humedad en la liga del aire es muy poco, y además mucho viento. Sí, es bajísimo. Y eso, la verdad, es que es muy difícil, es muy difícil para un incendio. Entonces, todo lo que podamos evitar que sea factor de riesgo, hagámoslo. Todos los amigos, agricultores, aquellas quemas, cualquier tipo de trabajo que eventualmente se pueda suspender, es mejor dejarlo para después, porque eso puede ser el inicio, ¿verdad?, de cualquier tipo de emergencia mayor. Y para qué decirlo, esto hemos hablado. La verdad es que había... Mira, lamentablemente, el tema de la tecnología, el audio nos está jugando una mala pasada de la señal, sobre todo, ¿cierto? Gonzalo está en una zona rural, en donde no está llegando de forma tan nítida, ¿cierto?, el audio, pero se entiende más o menos la dimensión de esto. Una zona rural, en donde no hay un incendio, donde está al menos Gonzalo, ¿cierto?, tan activo, pero sí hay ciertos focos que están amenazando, con el tema del viento y las altas temperaturas, las zonas urbanas, y por eso hoy día va a ser una jornada clave para combatirlas. Lo que sí se sabe es que hay viviendas que están siendo amenazadas, ya hay un albergue habilitado, no tenemos ahí el detalle aún, pero es una situación sumamente compleja por esta alerta, además que las autoridades habían advertido, con los más de 40 grados, que si bien don Jaime nos decía últimamente que no es algo inédito, sí sale del rango de lo que podríamos llamar normal. Es absolutamente anormal, porque ya más de 36 grados se considera calor extremo, eso es lo que vamos a tener aproximadamente hoy día en Chillán, 35 grados de máxima, ahora estos días con ese viento no dan una curva muy pronunciada, sino que dan una curva plana, pero ubicada en el nivel más alto del gráfico, digamoslo de esa manera, ¿verdad? Y tal como decía Gonzalo, un factor importante, si bien es cierto que el contrabajo de bomberos es más lento por tierra, sí se preocupan de la prevención, en el sentido de que generar estas zanjas para que no se propague el fuego, de tal manera que se pueda mantener en alguna manera confinado y no siga expandiéndose. Por lo tanto, si bien es cierto que es más lento, también apunta a la prevención durante el periodo nocturno, también el combate evidentemente en el foco, pero hace que no se expanda, de tal manera que después se pueda controlar en esas zonas en donde todavía no se ha expandido, en el límite de expansión con este combate aéreo. ¿Por qué? Porque las condiciones meteorológicas, lo hemos dicho, si bien es cierto hoy día no es el pic de temperatura, sí hoy día hay un cambio importante en el viento, en la dirección que hace aún más favorable la propagación y porque se advierte que en el día de mañana va a ser mucho más difícil el que se pueda controlar porque las condiciones van a ser aún más adversas respecto del día de hoy. Así que es súper importante hoy día la primera parte del día en este control para que el resto de las condiciones no hagan que se propague lo que no se haya podido controlar. Sí, son las 7 de la mañana con 42 minutos, este incendio, estos focos activos que amenazan las viviendas de Chillán, Chillán Viejo, estoy echando de menos las declaraciones de las autoridades, balances, porque las últimas corresponden a la madrugada por parte de Senapred, de la gobernación de la municipalidad de Chillán, estoy actualizando pero no veo ninguna información actualizada, incluso se habla de 130 hectáreas, eso podría ir aumentando, no tenemos información en relación a las viviendas, nuestros equipos que sí, pero nuestros equipos que están en terreno sí lamentablemente han visto que hay ciertas estructuras que han sido dañadas, sobre todo bodegas, talleres, estamos esperando eso, ya van a ser las 8 de la mañana y ojalá también poder tener algún tipo de información que pueda darle cierta tranquilidad a los vecinos de la región del Ñuble. Se espera que haya un balance a las 9 y media de la mañana, me acaban de decir, por parte de CONAF. Recién a las 9 y media de la mañana entonces vamos a tener más detalles, esperemos tener otros antes por parte de las autoridades. Carlos Jara, otro de los periodistas que está también en terreno desplegado, ¿dónde estás ahora y cuál es la situación que se está viviendo? Hola Natacha, muy buenos días, sí, retomamos el contacto para entregar información respecto de lo que ustedes ya están viendo en la imagen, que tiene que ver con un galpón, un cerradero que estaba acá en el sector de Camino San Ignacio, muy cercano a donde está la Villa Jerusalén, donde también el fuego alcanzó, en definitiva, estos sectores que están en este lugar del interior de la comuna de Chillán. Estamos viendo ahí la imagen en vivo, de Juan Lauken muestra respecto de cómo dejó finalmente el fuego, este galpón y este cerradero que estaba al interior, principalmente astilla, obviamente material muy combustible y que el fuego rápidamente consumió en su totalidad, incluso muy cercano a este lugar, vamos a ir moviéndonos para entregarles detalles respecto de lo que está ocurriendo. También alcanzó varios vehículos que están en este lugar, en un lugar colindante, a donde estaba este galpón con este cerradero y eso también ha afectado. No hemos visto a parte de las personas que están en este lugar, pero obviamente que la situación, la que ustedes están viendo, muy compleja respecto de la cantidad de vehículos que han terminado también afectados, una fuente de trabajo que estaba en este lugar, tanto este taller mecánico como también este acerradero que se encontraba en este sector. Yo les mencionaba que esto está muy cercano a donde está la Villa Jerusalén, esa villa que finalmente se dio el aviso de evacuar esa zona por parte de las autoridades durante horas de la noche. A eso de las 23 con 34 minutos se entregó en definitiva este servicio de mensajería de alerta para obviamente hacer a la gente salir, evacuar desde su domicilio respecto del fuego que estaba muy cercano entonces a la Villa Jerusalén. Aquí nosotros moviéndonos al interior de este recinto que ha resultado afectado, este taller mecánico como yo les mencionaba, con una gran cantidad de vehículos que han terminado quemados, producto del fuego que los alcanzó en esta zona del interior de la comuna de Chillán. Reiterar, este es el Camino San Ignacio. Nosotros además estuvimos haciendo un recorrido más hacia el interior del propio Camino San Ignacio, sin embargo pudimos apreciar que la situación en esas zonas es bastante más tranquila, incluso no se veía el paso del fuego como si lo hemos visto acá en esta zona que es ya más cercana hacia la comuna de Chillán, hacia el centro de Chillán donde está la Villa Jerusalén que era una de las más afectadas y que daba cuenta respecto de estos videos a través de redes sociales de cómo la gente estaba evacuando en estos sectores. Así que nosotros nos vamos a mantener acá, Natacha, viendo lo que está ocurriendo y tratar de conversar también con aquellas personas que viven en estos sectores que han resultado mayormente afectados acá en la zona del Camino San Ignacio. Así es, también ver si es que las personas han regresado a los lugares. El alcalde de Chillán anoche dio una declaración bastante preocupante. Decía, hay cerca de 1.500 vehículos mirando esto como un espectáculo, haciendo relación a que había muchos vehículos que estaban generando una congestión vial y que dificultaba el trabajo de bomberos. Esperemos que eso no ocurra durante esta jornada. A parecer hasta ahora no. Estamos concentrados obviamente en el catastro, pero también en la reconstrucción y esperemos que no haya muchas viviendas damnificadas. Gonzalo, estamos viendo tu imagen, mamá, que estás caminando cerca de viviendas, ¿no? Último minuto. Sí, acá es la zona donde hay casas, ¿verdad? Y es justamente lo que hay que evitar los bomberos. Se siguen sumando más unidades, como hemos visto, por lo menos pasar unas 6 o 7 unidades de bomberiles que se están sumando. Sí, estamos perdiendo el contacto ahí con Gonzalo Ramírez. Estamos a la espera de poder escucharlo, pero lo veíamos ahí. Cómo estaba caminando por este camino rural, ¿cierto? Pero donde sí hay viviendas. Hace unos instantes nos mostró esta imagen bien impresionante donde hay una columna de humo que está súper cerca de unas casas. Entonces estamos a la espera también de tener esa información y ver efectivamente si esas personas fueron evacuadas y si es que lo hicieron. Quizás algunos han vuelto a sus lugares también, a sus hogares, para ver si es que han sufrido ciertos daños. Al parecer, por lo que veíamos en las imágenes que nos mostraba Gonzalo, las viviendas no han sido afectadas por ahora, pero vamos a esperar esta información oficial a las 9.30 de la mañana. Se espera un balance por parte de Cenapred y también CONAF a las 9.30 de la mañana, es decir, en más de una hora y media más. Por ahora estamos con nuestros equipos desplegados monitoreando esta situación, este incendio que comenzó ayer en la tarde en Chillán, Chillán Viejo, y que ha generado también la evacuación de la Villa Jerusalén. Gonzalo, vamos a ver si te escuchamos ahora. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Lo que les quería comentar es que ahora ya han comenzado los sobrevuelos. En una primera instancia son de observación, son inspectivos seguramente para poder colaborar con la planificación del puesto de mando de CONAF para comenzar a apoyar la labor por tierra que está haciendo bomberos. Al menos dos helicópteros y también un avión cisterna han pasado al menos por acá. Afortunadamente, en lo que va de la mañana en que hemos estado acá, cerca de casas, acá todavía no hay afectación más que forestal, que es el foco de fuego que vemos al fondo. ¿Por qué es importante todo esto? Para que consideremos lo rápido que esto cambia y lo problemático que es que es una zona extensa. Estamos hablando al menos de dos regiones que van a estar muy demandadas en términos de requerir el trabajo de unidades de emergencia. ¿Cuándo se complica la cosa? Cuando este tipo de cosas que estamos mostrando nosotros, estos focos de emergencia, son simultáneos y distantes. Y ahí es donde el despliegue se dificulta. Por las características geográficas, porque no es fácil desplazarse. Y lo que ustedes estaban comentando es súper, súper importante no entorpecer el paso a las unidades de emergencia. Nosotros los vamos a tratar de ir manteniendo informados. Estamos coordinados también con los bomberos. Ellos nos están colaborando con información. Carabineros también. Por lo tanto, vamos a saber en qué lugares eventualmente se pueda requerir de más atención. Esperamos que no ocurra más. Pero, como hemos dicho durante la mañana, los ingredientes pueden ser muy, muy peligrosos. Y eso es lo que preocupa, al menos acá, mucho a los bomberos locales. Y no solamente de Chillana. Se han sumado de distintos poblados, de Pemuco, de Coihueco, de distintas localidades. Incluso del Maule han llegado a Ñuble para apoyar en estas circunstancias. Sí. Y hay otro ingrediente más, como tú bien lo decías, aparte de las condiciones meteorológicas, en relación al suministro de agua, ¿cierto? Para hacer este combate a posibles focos que se vayan activando, sobre todo si es que son en zonas distantes, ¿cierto? En una zona como la que estás tú, me imagino que tener agua no es tan fácil como en una zona urbana, Gonzalo. Exacto. No hay grifos, no hay, digamos, posibilidad de abastecimiento rápido. Pero esta zona del campo donde estamos está bien cerquita del centro de la ciudad. De hecho, nosotros nos demoramos desde el Cuerpo de Bomberos, que está en pleno centro, ¿verdad? De Chillán a este lugar, no más allá de 5 o 10 minutos. Por lo tanto, es rápido de ir a recargar. El tema es que eso toma tiempo. Llenar un carro bomba de 4 toneladas de agua toma tiempo. Hay que desplazarse, hay que llegar a los focos de incendio, que por ahora están concentrados, al menos, en este sector de Quilmo interior. Pero, ojo, acá hay una cuestión que a veces es bien impresionante y difícil de entender. Las pavesas, ¿han escuchado eso? Son estos trocitos incandescentes de material que se ha quemado. Cenizas incandescentes. Son capaces de volar a veces 2 kilómetros. Entonces, cuando hay viento, un foco de incendio puede saltar una ruta, puede pasar por encima de la ruta 5 y ahí está lo más complejo. No sé si don Jaime está por ahí todavía y él nos puede explicar también acerca de ese factor que es bien relevante. Viene don Jaime al estudio porque está constantemente actualizando con información nueva, ¿cierto? Don Jaime hablaba de las pavesas. Gonzalo, que decía que eso también puede ser bien relevante. Me imagino que con el tema del viento, las pavesas también se pueden trasladar distancias bastante largas y eso podría generar también una cierta preocupación en cuanto a la reactivación de ciertos focos. Es sumamente relevante, Natacha, Gonzalo, porque fíjate que muchas veces hay rutas bien anchas, bien amplias, como son las autopistas, en que son una separación artificial, digamos, hecha por el hombre en relación a los incendios de pastizales, pero el viento, estas pavesas, estas partículas sólidas encendidas, como brasas pequeñas, se levantan producto del calor del incendio y el viento las traslada y eso que puede ser un límite, un control, ¿cierto?, artificial del incendio, se hace, ¿cómo decirlo?, se ve sobrepasado por estas pavesas que es lo que se mencionan. Es material muy liviano, levantado por el propio incendio, por el propio fuego, pero arrastrado, incandescente, digamos de esa manera como brasa, ¿verdad? Ahora, vuelvo a insistir, como cuando uno echa viento en el carbón que está encendiendo, saltan esas chispitas. Eso, en relación al material combustible, se eleva y después se traslada por el viento y eso es lo que extiende, más allá de los caminos o muchas veces de los esteros o ríos, más allá de eso, extiende estas pavesas y propaga al otro lado de ese control, de esto que puede servir de control, los incendios. Así que es sumamente relevante ese concepto desde el punto de vista que, claro, suena un poquito raro el nombre pavesa porque no es un nombre habitual, pero uno le llama las chispas, no sé... En el fondo, la tierra sigue caliente. Es el material combustible, como el pasto quemado, el pasto seco quemado, el que se traslada y eso es lo que se denomina pavesa, el pasto quemado encendido como brasa. Mira, estos palos que están acá, que se quemaron anoche probablemente, ahora con el viento vuelven a prender. Esas chispas que salen sopleteadas con la ventolera pueden saltar hasta los árboles que están allá, que están a unos 20 metros. Y ahí nuevamente empieza el incendio por esa línea de árboles y ahí está la preocupación. Ahora, a mí me han explicado que el famoso efecto lupa de los vidrios en el suelo no es tan peligroso como una colilla u otro punto de ignición. Ahora, ustedes pueden ver la cantidad de vidrios y botellas que hay botadas en el campo. O sea, cuántas veces hemos hablado, pucha, colaboremos. Mira, mira la cantidad de botellas de basura. Mira acá, en medio de puro pastizal seco, botellas, vidrios, quebrados, o sea, basura. Mira, a eso nos referimos, con ojalá tratar de evitar esto, de recoger, de limpiar. Mira, mira acá, botellas de cerveza por todas partes. Impresionante. O sea, en todas partes, mira. A pesar de los llamados constantes, ¿cierto?, de cambiar los hábitos, de tener cuidado, sobre todo cuando hay tanta sequía en nuestro país, lamentablemente estamos viendo este tipo de imágenes. ¿Las viviendas que tú mostrabas recién, Gonzalo, están deshabitadas? ¿Tienes esa información? ¿Las personas se evacuaron? ¿O no fue necesario en este punto? ¿O estás lejos, no? No, no, mira, estamos viendo ahí esa casa azul, al fondo, detrás de los árboles y en un galpón. Sí, lo vemos. Que tiene unas placas solares en el techo. Bueno, ahí acaban de llegar 13 hombres que me da la impresión de que trabajan y están chequeando todo, están revisando y probablemente van a estar haciendo la guardia porque el foco de fuego todavía está activo y está relativamente cerca de este caserío, ¿no?, de estas parcelas. Por lo tanto, ellos van a estar acá. Seguramente están ahí también muy prestos a, por ejemplo, liberar animales. Cuando veníamos caminando se fijaron que, por ejemplo, en la tacha que había corrales con vacas, con algunos burros, algunos caballos también. Claro, entonces tienen que estar muy atentos por si llegara a propagarse el fuego para acá, para poder liberarlos y de otra manera que puedan salir y escapar. Porque es otro de los problemas que tiene el incendio rural, que es precisamente el manejo, ¿verdad?, del ganado. Totalmente. Es bien difícil. Sí, es bien difícil y es muy triste también. Mira, vamos a... Gonzalo, mientras tú te acercas a ese lugar, estamos con la pantalla dividida, con imágenes en vivo de diferentes puntos de Chillán. Y son imágenes bien lamentables, don Jaime, porque estamos viendo que hay vehículos completamente destruidos, quemados, hay estructuras, bodegas, talleres también, que sabemos que han sido afectados por las llamas. Según la información oficial, son cuatro estructuras, no todas correspondientes a viviendas, pero de todas formas muestran la magnitud de este incendio que comenzó ayer en la tarde, que continuó durante toda esta noche y donde ahora se están viviendo horas claves para saber también cómo seguir enfrentando esta emergencia. Gonzalo, tú estás en una zona bien rural, las imágenes que estamos viendo en otros puntos también corresponden a zonas que no son tan urbanas, pero lo que sí tenemos especial preocupación es no solamente las personas que prácticamente lo perdieron todo ahí, sino que también qué va a pasar con el tema del viento en las próximas horas en las zonas más urbanas. Falta información por parte de las autoridades también para darle a la comunidad, porque sabemos que esto no es tan lejano donde están las personas y las comunidades con más... Se ve como un incendio de interfase, porque hay infraestructura hecha por el hombre, ¿cierto? Si no es una zona urbana, pero si hay infraestructuras que se relacionan con lo que podría ser algo parecido a una zona urbana. Ahora, un dato muy importante, y era en relación a lo que decía Gonzalo, hay tres personas ahí. Fíjate que una de las cosas de prevención más importante es palear, sacar la maleza que está en torno a la infraestructura, porque si la maleza está pegada a esa infraestructura, al propagarse el fuego, se pega, se enciende rápidamente esta infraestructura. Por lo tanto, una de las cosas que recomiendan es mantener esta maleza alejada de las casas, sobre todo si es casa de material de madera, evidentemente, y yo pensaba que Gonzalo se iba a referir a eso, pero es una medida de prevención. Las condiciones meteorológicas siguen favorables para la propagación de incendios por estar. Así que no es menor hoy día aprovechar la zona donde no hay incendio, hacer esa tarea preventiva. Vamos a aprovechar y tomar contacto con Javiera Lagos, que precisamente está con un vecino afectado por este incendio. Javiera, te escuchamos. Hola, Natacha. Sí, tú lo decías, una situación compleja y también justamente lo que le pasó aquí a don Alonso, viviendo una vida entera precisamente en este lugar. Don Alonso, primero que todo, muy buenos días. Que nos cuente también respecto a lo que le sucedió a su vivienda, puntualmente. Ah, se me anduvo haciendo bastante daño, pero en cuanto a cosas, no las personas lo quedamos todos bien. ¿Son lo más importante finalmente? Sí, pues si era el susto sí que pasábamos fue fuerte. ¿Cómo fue la evacuación? ¿Cómo lo hicieron para salir? ¿Cuántas personas vivían acá también? Bueno, justo ayer estábamos casi todos. Y todos emparramando a ayudar en cualquier cosa aquí. Y a lo que ya veíamos que no éramos capaces. ¿Y usted vivía con quién? ¿Con sus hijos? ¿Con quién de su familia? No, estaba con mi señora no. Pero ayer estábamos todos porque como era temprano, estábamos todos aquí. ¿Fue rápida la propagación del fuego? No, muy rápido. Sí, así como en tres minutos ya los dejó liquidados. Ok, entonces Natacha, ahí lo escuchábamos también. Lo que significó respecto al paso de las llamas por esta vivienda puntualmente, así es que también después vamos a seguir ampliando aquí la versión de don Alonso respecto a lo que le sucedió aquí puntualmente con su vivienda, Natacha. Sí, Jaira Lagos es muy triste.